¡Hola a todos! ¡Hola a mis estudiantes! ¡Bienvenidos al módulo número 12! ¡Bienvenidos al módulo número 12! Hoy vamos a hablar sobre los artículos. A, an, en da. Hoy vamos a hablar sobre los artículos. ¿Cuáles artículos? A, an, en da. ¿Cuáles son esos artículos? Los artículos son los que nos van a permitir, corazones míos, decir una taza o un regalo. O la taza o el regalo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprender a decir un, una, el, la, los, las en inglés. Vuelvo a repetir. Repeat that again. Un, una, el, la, los, las. Eso quiere decir, mis corazones hermosos. Así que, vamos para las clases, vamos para nuestros fichos para poder empezar. Así que, let's go, mis estudiantes. Ok, mis corazones. Esta es la primera hoja. Aquí podemos ver el título del tema que vamos a aprender hoy. Articles. Articles. Repeat that for me. Aquí está su pronunciación. Articles. Artículos. A, an, en da. Articles. A, an, en da. Los artículos. ¿Cuáles son esos? A, an, en da. Un, una, el, la, los, las. Chicos, bellos de mis corazones, antes de pasar a nuestra primera parte de la clase, quiero recordarles que la mejor forma de aprender, la manera más sencilla de aprender es cuando tú te diviertes. Así que, nunca, 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 nunca olvides de divertirte mientras aprendes. Así que, vamos hacia allá. Esta primera hoja para ti, corazón, es para que tú puedas poner acá tu nombre completo con tus apellidos. Your first name, your second name, your last name, nombre, primero, segundo, apellidos. Y luego ya nos enfocamos en nuestro cuadrito súper divertido. Así que, hay que poner énfasis en este cuadrito. Ok, chicos hermosos. En este cuadrito vamos a poder ver algo bien importante. Por ejemplo, aquí tenemos un niño. Decimos, el niño, por eso decimos, da, boy. Tenemos una abeja, por eso decimos, a, vi. Una abeja. Y podemos decir una manzana, an, apple. Mis, ¿y cuándo voy a utilizar da? ¿Cuándo voy a utilizar a? ¿Cuándo voy a utilizar am? Esto lo vamos a aprender aquí. Antes de saber cuándo vamos a utilizar el da, el a y el an, es importante que sepamos qué son los artículos. An article is a word that come before and now. Un artículo es una palabra que viene después de un sustantivo. Por ejemplo, aquí el sustantivo es chico. Entonces, el artículo sería da, el, chico. Aquí el sustantivo es abeja. ¿Quién está a su lado? Una abeja. Eso es un artículo, el que está al lado del sustantivo. Aquí el sustantivo es apple. ¿Quién está al lado? An. Apple, very good. Ese an es el artículo. Aquí tenemos el a, el da y el an. Vamos a saber cuándo usarlos. A significa un o una. Puede ser cualquiera de los dos significados. Por ejemplo, aquí tenemos a pencil. Se pronuncia, repeat after me, a pencil. Un lápiz. Luego tenemos da, que se puede significar el, la, lo, las, los. Por ejemplo, aquí tenemos daquís. Se pronuncia daquís y quiere decir las llaves. Luego tenemos el an. An significa un o una. Igual que a, ambos pueden significarse un o una. Pero en este caso tenemos el ejemplo de an apple. ¿Por qué aquí usamos a y aquí usamos an? Si ambos significan un o una. A. Eso lo vamos a ver en las reglas de este adelante. Pero recuerda que an apple es una manzana. Uso la, el artículo, the article a, el artículo a, cuando mi sustantivo, por ejemplo, en este caso, pencil, cuando mi sustantivo empieza con una consonante. Cuando empieza con una consonante, yo voy a usar a. Very good. I use a. A pencil. Voy a usar an cuando mi sustantivo empieza con una vocal. Very good. Uso an cuando mi sustantivo empieza con una vocal. Acá es una vocal, utilizo an. Acá es una consonante, la letra pi, the letter pi, uso a. La vocal a, la vocal a, empieza con a. Dice, use a before a word with a consonant. Usamos a antes de una palabra con consonante. Use an before, use an before a word with a vowel. Uso an antes de una palabra con vocal. Por eso uso an, una palabra que empieza con vocal, y uso a cuando la palabra empieza con consonante. Luego tenemos el da. ¿Cuándo uso da? Uso da cuando yo quiero decir no un o una, sino cuando quiero decir la, el, lo, las o los. Aquí, por ejemplo, digo las llaves, da, quís. Yo podría decir el lápiz, da, páncil. Podría decir la manzana, da, apple. O podría decir una llave, aquí. ¿Ok? Dice, use the when you are, use the when you are talking about something specific. Uso da cuando ustedes están hablando sobre algo específico, la llave específico. Aquí tenemos ejemplos. Con a decimos a cat, a bird, a child, a doctor, a house, a bike, a boy, a table. Todos estos son palabras que empiezan con consonantes. Cat, gato, bird, pájaro, a child, un niño, a doctor, un doctor, a house, una casa, a bike, una bicicleta, a boy, un niño, a table, una vez. Puede ser como les dije un o una. En cambio, uso an cuando mis sustantivos empiezan con vocales. Apple, an apple, una manzana. An egg, un huevo. An, an, una hormiga. An orange, una naranja. An hour, una hora. Mi, y porque aquí acá hay una consonante, h, a, pero la h es muda. ¿Ok? An, an, una tía. An old man, un hombre viejo. An uncle, un tío. Ahora, ¿cuándo usamos da? Cuando queremos hablar de cosas más específicas. Por ejemplo, da earth, la tierra, da world, el mundo, da air, el aire, da weather, el clima, da moon, la luna. ¿Se dan cuenta que tanto la como el se escriben da? Bien, como les dije, da es el, la, lo, las, los. La president, el presidente, da cío, el gerente, da sun, el sol. Bien, chicos. Súper, 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 very, very easy. Bastante fácil. Vamos a hacer rebobinar. Rebobinamos. Y volvemos. Listo. Uso a cuando mi palabra empieza con consonante. Very good con consonante. Uso an cuando mi palabra empieza con vowel, vocal. Very good. Consonante, vocal. Un lápiz, una manzana. Un gato, un huevo. Una casa, una tía. Conclusión, ambos significan un o una. Solo que esta se usa para palabras con consonante, esta se usa para palabras con vocal. Y el da, esto se pronuncia da, ¿ok? Es para cosas específicas. Puede ser la luna, las lunas, los niños, el niño, ¿sí? Así que ya como está súper, súper claro, very, very clear, vamos para the activities. Ok, ahora estamos modo B, modo grande, very, very big. Activities. Activity one. Look at the picture and read what they are saying. Then, write who they are. Mira las imágenes y lee. Tienes que como que leer qué ellos están diciendo, por ejemplo. Después vas a escribir quiénes son. Vamos a ver la imagen en un poquito más pequeño. Por ejemplo, what is this? Ok, this is a onion. ¿Qué es esto? Una cebolla. ¿Cómo sería onion? Onion. Empieza con la letra O, con una vocal. ¿Qué sería? A, an, or da. An onion. Very good. An onion. Ok, tenemos an onion. Luego podremos ir con el boy. ¿Está? Por ejemplo, ahora diríamos boy, niño. ¿Qué sería? An boy. No, boy empieza con la letra B. Así que sería a boy. Very good. A boy. Excelente. Continuemos. Continuemos. Tenemos a sanglaces. Puedes decir si quieres. Da sanglaces. Los lentes. Da sanglaces. Butterfly. Mariposa. Unes a butterfly. Very good. Otro ejemplo. Ruler. Ruler. Very good. Excelente. Tú vas a ir uniendo cada uno con el que quieres que le corresponda. ¿Sí? Luego lo vas a pintar y tú has terminado. Así que, súper, súper excelente. Eso sería todo con este módulo. No olvides reseñar tu cuestionario sobre los artículos. The articles. ¿Okey? Así que, see you the next class. And goodbye, my students. No olvides reseñar tu cuestionar 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 tu cuestion